Sareco, ya saludo para usted nuevamente y a todos los que se conectan a esa hora a través de las cámaras de noticias del mediodía. Nos encontramos en la casa de la menor Kimberlin, la menor que lastimosamente quedó en medio de un atentado sicarial. Recibió un impacto de bala y el día de ayer lastimosamente falleció noticia que ha generado una tristeza, una gran tristeza en toda la comunidad de Buenaventura. A esa hora nos encontramos con la tía de la menor que también resultó herida en ese atentado sicarial que iba dirigido hacia un individuo. Luego de que unas personas lo vinieran persiguiendo y pues también su tía resultó lesionada. A esa hora está siendo atendida aquí en su vivienda. Estamos haciendo contacto a esa hora con ella. Toda esa situación que se está viviendo en esa familia y pues lamentando el fallecimiento de la menor el día de ayer. Muy triste, todo muy triste, todo lo que ha pasado muy triste. No, sin palabras, vea. Horrible fue eso, no quiero recordar ese momento. No. No quiero ni hablar. A mí no me gusta hablar de eso. Ya quisiera como olvidar todo, todo porque eso es horrible. Pensé que me iba a morir al ver a la niña tirada así también. Dios, solamente le pedí a Dios, Dios, sálvame, sálvame, Dios, mis hijos, mis hijos. En esos momentos ustedes están viviendo una tristeza inmensa, pues había muchas esperanzas de que la menor pudiera recuperarse. Pues desde que ella llegó ahí, desde que la cogieron aquí, ya no habló nada. Estaba tirada así. Y allá en la clínica, pues, no me di cuenta porque a mí no me decían nada. No me decían nada. De pronto ese mensaje que se le envía a esas personas que hacen este tipo de cosas que hoy se lamentan y que hoy se pierde la vida de una menor que apenas estaba empezando a vivir. De pronto ese mensaje a esas personas. Tenga mucho cuidado. Que ponga la mano en el corazón. Ay, que den tanta violencia. Dios mío, Señor, ayúdanos. De pronto, ¿ya se tiene conocimiento? ¿A qué hora estaría llegando el cuerpo de la menor aquí? Escuche que después del mediodía, pero no tengo mayor conocimiento. No, no sé bien, pero dijeron que después del mediodía. Bueno, ¿se ha conocido por parte de algunas entidades oficiales de que hubo una decisión por parte de la familia de donar los órganos? ¿Usted tiene conocimiento de eso? No, mire, que no sabía recién, me estoy enterando de lo que usted me está diciendo aquí, porque nosotros no sabíamos eso. De eso no teníamos conocimiento. ¿Usted en esos momentos cómo se encuentra de salud? Estamos viendo que está siendo atendida. ¿Cómo se encuentra en esos momentos? Pues yo en estos momentos, pues mejor de lo que he estado. Ya estoy un poco ya mejor, pero todavía me duele mucho la herida. Para acostarme tengo que permanecer de un solo lado, no puedo acostar del otro lado. ¿Cuántos impactos de bala recibió usted? Pues yo no tengo ni idea de eso, porque no sé, solo miro las heridas ahí, pero no sé cuántos impactos de bala fueron. ¿Una de las balas no pudieron extraerla de su cuerpo? ¿Todavía continúa ahí? Todavía continúa ahí, porque el médico dijo que no. Y después miraba a ver que, pero ahoritica no. Es una terrible situación la que está viviendo esa familia, que lastimosamente ayer perdió a uno de los suyos, una menor que recién estaba empezando a vivir, una menor con muchos sueños, con muchas expectativas, muy alegre. Le gustaba mucho hacer ti todo, se divertía mucho con esa aplicación. Una menor, un angelito, que hoy no está, que se encuentra en el cielo. Y rogamos y le pedimos a todas esas bandas delincuenciales que se encuentran haciendo esas acciones negativas en la ciudad, que no pongan en riesgo la comunidad de Buenaventura, que no tiene nada que ver con esta guerra absurda. Hoy se perdió la vida de una menor. Hace meses atrás también hubo un menor que lastimosamente falleció, también en las mismas circunstancias, por una bala perdida. El llamado que se hace es que, por favor, tengan conciencia a la hora de cometer sus acciones, sus malas acciones, en esa guerra, en ese conflicto armado que están viviendo ellos entre sus bandas, en toda esa disputa de territorio que ellos en ese momento se encuentran, pues cometiendo todo ese tipo de acciones. El llamado que se le hace es que no pongan a la comunidad en riesgo. La comunidad no tiene nada que ver con esa guerra absurda. Ese es el llamado que se hace hoy desde aquí, desde la casa de la menor Kimberlin, la menor que lastimosamente el día de ayer falleció, que su luz se apagó. Había una luz de esperanza por parte de toda una comunidad de su familia que rogaban y pedían de que esa menor se pudiera levantar de esa cama donde se encontraba y que se pudiera recuperar. Lastimosamente esa es la situación que hoy se vive en Buenaventura y la menor ayer falleció. Desde aquí, desde la casa de San Angelito, de Kirbelin, nos despedimos. Siga usted, haré con más información de Primera en Estudio.